En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es muy fácil, muy, muy fácil perder el centro. Es muy fácil descentrarse. ¿Por qué? San Juan de la Cruz nos da una explicación en ese estilo poético que Dios le regaló. Él habla de las flores y las fieras. Por ahí tengo una predicación con ese título, las flores y las fieras. Las flores son las cosas que nos atraen, nos fascinan, nos seducen. Esas son las flores. Las fieras son los miedos, las preocupaciones, la ansiedad. Entonces, San Juan de la Cruz ve la vida como un camino, propiamente como un ascenso. El ascenso al Monte Carmelo, dice él. Es un ascenso. Pero en ese camino, uno puede desviarse por las flores o por las fieras. Es decir, aquellas cosas que nos atraen hasta el punto de desviarnos de nuestro camino. O aquellas cosas que nos preocupan, nos asustan, nos causan miedo o rechazo. Y también nos apartan de nuestra meta. Ese es el problema con las flores y las fieras. Y eso explica, por qué es tan fácil perder el centro. Todos los que estamos aquí, y seguramente a quienes puedan llegar estas palabras, hemos conocido lo que es perder el centro. Lo que es descentrarse. A veces lo experimentamos en forma de crisis. A veces en forma de tentación. A veces sentimos, esto no lo voy a poder superar. Esto es superior a mí. Eso quiere decir que también nosotros conocemos lo que es perder el centro. Y si nos preguntamos a fondo, desde la perspectiva bíblica, cuál es el centro, la respuesta la tenemos indudablemente en el primer mandamiento de la ley de Dios. Fíjate cómo ahí está el centro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te doy, las conservarás en tu memoria. Hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado. Claramente, el amor a Dios, como columna, como eje, es el centro al que nosotros estamos llamados. Y nosotros nos apartamos de ese centro por una palabra que se puede llamar ídolo. Los ídolos son los que expresan el atractivo de las flores y el poder de las fieras. Entonces, ya le tenemos un nombre bíblico a ese centrarnos. Por favor, tener esto en cuenta, porque hay personas que hablan de oración centrada y de centrarse. Y bueno, dan una serie de explicaciones, pero mucho cuidado. Porque a veces son cosas de meditación trascendental, son cosas de nueva era, son cosas que no tienen que ver con nuestra fe. Nuestra fe es muy clara. Nuestra fe nos dice que el centro está en el amor a Dios, como único Dios. Y que sólo encontraremos nuestro verdadero estado de vida. Y sólo encontraremos esa paz interior, de la que hablábamos antes. Sólo podremos encontrarlo a través de ese amor. Amor a Dios con todo nuestro ser. La siguiente pregunta es, ¿qué puede hacer uno si ha perdido su centro? ¿Cómo puede uno volver a centrarse allí donde tiene que estar? Es decir, en Dios. ¿Cómo puede uno centrarse en el Señor? Y en ese sentido, vamos a tener varias predicaciones bíblicas que nos irán conduciendo hacia la persona de Jesucristo. Ese va a ser nuestro retiro, que el Espíritu Santo nos acompañe, que nuestros ángeles custodios nos protejan, nos guíen, para que podamos hacer completo el camino. Porque mire, esto va en ese orden. Ahora entramos en esta parte bíblica. Vamos a mencionar unos cinco personajes del Antiguo Testamento. Luego nos vamos con San Pablo. Luego nos vamos con la Santísima Virgen María. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar nuestro centro en Cristo. Y de ahí, vamos a avanzar hacia la presencia eucarística del Señor. Para poder decir que una vida consagrada es una vida eucarística. Ese es el caminito que vamos a ir recorriendo, para que usted sepa qué es lo que estamos haciendo. Entonces queremos descubrir nuestro centro. ¿Y qué nos ayuda? Nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda ver a aquellos que descubrieron su centro. Entonces voy a dar unos pasajes bíblicos, pasajes bíblicos que nos muestran escenas en que estos personajes, hubiéramos podido mencionar otros también, es una pequeña selección, en que estos personajes descubrieron a Dios como su centro. Eso es lo que vamos a hacer. Empezamos, empezamos por quién? Empezamos por Jacob. Y en el caso de Jacob, el texto que nos va a servir es Génesis, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Si usted tiene ahí la Sagrada Escritura, como veo que varias tienen, excelente. Génesis 28, versículos del 11 al 19. Este es un texto, es un texto muy hermoso, porque nos muestra un punto culminante en la historia del patriarca Jacob. Un punto en el que él descubre de otro modo, el descubre de otro modo, lo que Dios quiere para él. Vámonos entonces a ese texto. Génesis, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Tenga la gentileza alguna que lea en voz alta. Vamos a escuchar una o dos versiones. Y por supuesto, seguimos después nuestra reflexión. ¿Quién lee? Llegaba un lugar, pasó allí la noche, porque el sol se había puesto ya. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se echó a dormir en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escala apoyada en la tierra y su cima tocaba los cielos. Y los mensajeros de Dios subían y no estaban por ella. El Señor estaba de pie junto a él y me dijo, Yo soy el Señor, Dios de tu Padre Abraham y Dios de Israel. La tierra es la que está fechada, que la daré a ti y a tu descendencia. Eso tenemos en el 28 del 11 al 19, pero nos faltó un poquito, creo. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te desbordarás hacia el occidente y oriente, hacia el setembro y mediodía. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es hasta el 19, hermana mía. Aquí que yo estoy contigo para tratarte donde quiera que vaya. Y te volveré a esta tierra, que no te abandonaré hasta que se cumpla lo que te digo. Al despertar Jacob y dice, Señorito, en verdad está el Señor en este lugar y yo no lo sabía. Y aternozado, añadió, que formidable es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana, como una fiebre que había puesto para la estela. La levantó como una estela y derramó óleos sobre ella. Muchas gracias. Bueno, es la historia básicamente de la escala de Jacob. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia? Muchas cosas. Para que nos ubiquemos. El capítulo 27, lo que se leyó es del capítulo 28. El capítulo 27, nos cuenta la trampa que utilizó Rebeca, la esposa de Isaac, para que la bendición la recibiera Jacob. Ahí fue donde se valió de una estrategia. Le puso incluso una piel sobre los brazos a Jacob, porque Jacob casi no tenía vello. Mientras que Esaú era muy velludo. Rebeca preparó la comida que quería Isaac, en vez de que la preparara Esaú. Es decir, que en el capítulo 27, lo que encontramos son las estrategias de este mundo, representadas en las estrategias de Rebeca. Rebeca, que tenía su preferencia por Jacob, aunque Jacob era el menor. Rebeca, quería que fuera bendecido Jacob y utiliza sus ardides para conseguirlo. ¿Cómo termina el capítulo 27? Termina con una amenaza de muerte. ¿Cómo fue aquello? Dice aquí, en el versículo 34 del capítulo 27, al oír Esaú las palabras de su padre, se puso a gritar amargamente y dijo a su padre, bendíceme también a mi padre. Isaac respondió, tu hermano ha venido, me ha engañado y se ha tomado tu bendición. Y entonces, ¿qué dice Esaú frente a eso? Versículo 41, Génesis 27, 41. Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre y se decía, se acercan ya los días de luto por mi padre y entonces mataré a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, mandó a llamar a Jacob, le dijo, tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Hazme caso, huye ahora mismo a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Te quedarás con él por algún tiempo hasta que se calme el furor de tu hermano. Bueno, esa es la historia. Y entonces, Jacob salió huyendo. ¿Qué es lo que está experimentando Jacob hasta ese momento? Está experimentando las estrategias del mundo, repito, representadas por la astucia de Rebeca y está experimentando también la amargura del mundo. Es decir, la manera como el mundo siempre cobra lo que da. El mundo da, pero cobra. Y cobra con creces. En el caso de Jacob, Jacob se da cuenta que el mundo le está amenazando con la muerte. Sí, ganó una bendición, pero ahora tiene sobre su cabeza una amenaza de muerte. Entonces, vamos a decir aquí en la lógica de nuestro retiro que Jacob está experimentando la lógica del mundo. Está experimentando que en el mundo se puede ser astuto, pero que en el mundo el que la hace la paga. Esa es la experiencia de Jacob en el capítulo 27. Eso es lo que el mundo da. El mundo nos ofrece una especie de juego y tú puedes jugar ese juego y puedes creerte muy astuto y puedes tener tus estrategias, pero lo que el mundo da, el mundo lo cobra y lo cobra con creces. Esa es la experiencia de Jacob en el capítulo 27. Una experiencia que trasciende una anécdota doméstica, una anécdota familiar, una experiencia que llega también hasta nosotros. Porque también a veces uno quiere ser astuto y uno quiere jugar los juegos del mundo. Atención a esto. Uno quiere jugar los juegos del mundo. Ahí, por ejemplo, Jacob estaba jugando el juego que le enseñaba a la mamá. Y la jugadora era la mamá. Pero Jacob se prestó con gusto a eso. ¿Cuál es el juego ahí? Es el juego de la trampa. Es el juego de la astucia. Y le funcionó. Pero el mundo cobra lo que el mundo da. Entonces el mundo le está cobrando. ¿Y cómo le cobra? Con la vida. Te voy a matar. Y por consiguiente, Jacob tiene que salir huyendo. Tiene que huir hasta Harán. Esa población había aparecido antes en el relato de Abraham. Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos guiado por su padre que se llamaba Terach. Y Terach, que era el jefe de familia, guió la familia hasta Harán. En Harán murió Terach y de ahí en adelante siguió a Abraham. Pero ahora a Jacob le toca devolverse a Harán. Lo cual tiene un significado místico muy bonito. La bendición de Dios que había conducido a Abraham hasta la tierra prometida de alguna manera se detiene. Ahora tienes que devolverte a Harán de donde había salido Abraham. Y cuando salió Abraham de Harán salió en el capítulo 12 allí cuando Dios le dice que marche hacia la tierra de Canaán. Entonces hay un significado muy místico muy bello en esto. Es Jacob devolviéndose devolviendo los pasos le toca devolverse a Harán. Pero lo más importante aquí es que nos demos cuenta que Jacob está experimentando el mundo. El mundo siempre te ofrece un juego y tú puedes jugar el juego del mundo y te puedes considerar afortunado porque ganas algunas. Pero lo mismo que pasa en los casinos. Tú llegas al casino espero que no llegues pero si llegas tú llegas al casino y en el casino algo se gana pero después el casino cobra. lo que el mundo da el mundo quita y quita más. Entonces tú ganaste algo pero lo que ganaste fue apenas para atraparte en el vicio y después pierdes más. Esa es la experiencia de Jacob. Tenemos que aplicar este texto a nuestra vida con una pregunta que voy a pedir el favor de que ustedes escriban luego para sus reflexiones porque ustedes hacen también sus reflexiones personales tienen sus ratos de oración la pregunta es esta ¿cuáles juegos del mundo he estado jugando yo? ¿cuáles son los juegos del mundo? Los juegos del mundo siempre se caracterizan por la ganancia fácil rápida atractiva emocionante como un casino tú piensa lo que ofrece un casino eso es lo que ofrece el mundo ¿cuáles son los juegos del mundo? por ejemplo un juego del mundo que puede tentarnos es el juego del poder voy a ver como haciendo pero si se trata de un juego del mundo mejor no utilizar la palabra ascender utilizamos la palabra trepar voy a ver voy a ver como trepo como subo como haciendo como logro tal cargo como logro tal nombramiento como logro que se haga mi voluntad Rebeca logró imponer su voluntad ella impuso su voluntad entonces ¿cuáles son los juegos del mundo que yo estoy jugando? ¿cuáles son los juegos del mundo que estamos jugando en nuestra comunidad? demos otro ejemplo de los juegos del mundo juego del mundo también es la murmuración porque ese juego se llama el enemigo secreto todo el mundo habla del juego del amigo secreto pero resulta que hay otro juego que es el enemigo secreto el enemigo secreto es cuando llega la persona y dice en secreto si sabe lo que dijeron de usted si sabe lo que está pensando si sabe es el juego del mundo el juego de la murmuración el juego del chisme el juego de yo soy tu amigo y el otro es tu enemigo ese es un juego del mundo hay otros juegos del mundo que tienen que ver en general con hacer trampa en nuestros votos ese pensar que se puede tener por ahí algún escondido y nadie se va a dar cuenta y al final todo el mundo lo sabe dice el refrán popular nada hay oculto entre cielo y tierra todo sale todo se sabe pero uno estaba jugando ese juego tal vez yo puedo lograr esto por aquí tal vez me puede entrar esta platica nadie se da cuenta tal vez yo puedo tener esta amistad que está un poquito rara un poquito sucia pero eso nadie se da cuenta son los juegos del mundo génesis 27 son los juegos del mundo representados en este caso por esta mujer Rebeca pero Jacob aceptó Jacob no entró obligado él veía aquí estoy en la mía esta la gano yo pero los juegos del mundo siempre cobran como los casinos y entonces a Jacob le están cobrando y vendrán unos años muy duros para Jacob muy duros porque ustedes ya saben lo que le va a pasar allá en Labán allá en Harán perdón Harán era el pueblo Labán era el tío cuando él llega donde Labán le sale otro tramposo más tramposo que él Jacob además de todo era un poquito mujeriego y entonces llega Jacob allá donde Labán y a Jacob le encantó esa hija de Labán que se llamaba Raquel le encantó él quedó fascinado por Raquel y Labán digno hermano hermano bueno pariente de Rebeca Labán digno pariente de Rebeca otro astuto le vio los ojitos de ganas que tenía Jacob y entonces le dijo sí sí claro yo te voy a dar a Raquel claro que sí pero tienes que trabajarme siete años y se pone Jacob a trabajar y a trabajar y a trabajar cuando terminan los siete años bueno aquí tiene su esposa y se desencartó de Lía Lía era la otra hija que tenía y entonces Jacob dice no 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 esa no ay no era esa verdad no era esa ay estábamos confundidos que cosa no no pero tranquilo tranquilo que yo te voy a dar a Raquel pero te tocan otros siete años entonces usted se da cuenta como Jacob está experimentando que lo que el mundo da el mundo lo cobra le tocó trabajar otros siete años y luego todas las otras amarguras que le tocó porque ahí no hubo una multiplicación de suegras ya que eran hermanas pero si hubo los conflictos entre ellas y todo el problema que tendrá Jacob que luego se prolonga en su hijo José porque una de las razones por las que detestan a José es porque José es hijo de Raquel Jacob tuvo hijos en cuatro mujeres en Lía en Raquel y en dos esclavas cuyos nombres no recuerdo y el hecho de que José fuera hijo de Raquel sabiéndose que José prefería a Raquel porque esa fue la mujer que él realmente amó pues los hijos de las otras mujeres detestaban a José que era hijo de Raquel lo detestaban ahí empezó el odio de Raquel el odio perdón contra José y a donde siguió el odio contra José que dijeron vamos a matarlo al fin no lo mataron gracias a la intervención de Rubén el hijo mayor transigieron en más bien venderlo como esclavo fíjese hasta donde sigue cobrando el mundo entonces de ese cuenta Génesis 27 nos presenta el mundo el mundo que nos pone a jugar sus juegos pero luego cobra y cobra de una manera espantosa pero en Génesis 28 que ese es el pasaje que leímos vamos a ver la cita es 28 del 11 al 19 en Génesis 28 encontramos algo maravilloso encontramos que por encima de la astucia del mundo están los planes de Dios y que por encima de las estrategias del mundo está la estrategia de Dios ¿cuáles eran las voces que había oído Jacob hasta ese momento? esta parte es muy interesante ¿cuáles eran las voces que había oído Jacob hasta ese momento? mire había oído la voz de la mamá Rebeca alias la ventajosa él había escuchado la voz de la mamá la mamá le había enseñado a ser astuto había escuchado la voz del papá el papá ingenuo y cansado no distinguía parece que lo que mejor le funcionaba al viejito Isaac era el olfato efectivamente la mamá tuvo el cuidado de ponerle los vestidos de Esaú a Jacob para que tuviera el aroma el aroma que acostumbraba el hijo mayor que tenía Esaú entonces Isaac agobiado ingenuo cansado esa era la otra voz ¿qué otra voz había oído Jacob? la voz de la voz de Esaú ya dijimos la mamá el papá y Esaú y Esaú ¿qué voz tenía? te voy a matar esas voces representan lo que el mundo da el hastío la astucia y la amenaza esas son las voces del mundo ¿qué es lo maravilloso? hermanas queridas ¿qué es lo maravilloso de Génesis 28? que ahora Jacob va a escuchar otra voz otra voz eso es lo maravilloso que por encima de estas voces la voz del Señor por encima de estos planes ya sea el plan astuto de Rebeca o el plan homicida de Esaú el plan de Dios eso es lo que escucha Jacob se durmió tuvo un sueño y mira lo que sucede mira lo que sucede que es tan bello en medio del sueño lo más importante es el versículo 13 Yahvé estaba allí a su lado de pie y le dijo yo soy Yahvé el Dios de tu padre Abraham y de Isaac te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas por encima de las trampas de Rebeca por encima del cansancio de Isaac por encima de las amenazas de Esaú por encima de todos está la bendición de Dios por encima de todos está el plan de Dios miremos el versículo 15 yo estoy contigo te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho mire eso tan hermoso entonces lo que descubre Jacob es que la voz de Dios por encima de las otras voces la estrategia de Dios por encima de las otras estrategias el plan de Dios por encima de los otros planes eso es lo que descubre Jacob pero hay otro descubrimiento que nosotros como pueblo del nuevo testamento podemos hacer el otro descubrimiento es este hagámonos esta pregunta había obrado bien Jacob no Jacob no había obrado bien pero Dios lo está bendiciendo si porque Dios lo bendice más allá de la bendición ritual que le había dado Isaac no porque Dios lo bendice es un tramposo es un mentiroso es cómplice de un engaño horrible porque Dios lo bendice esa es la pregunta clave solo hay una respuesta posible Dios lo bendice porque lo ama es decir estamos frente al amanecer de la gracia amor gratuito te amo no porque te lo merezcas no te lo mereces no te amo porque te lo merezcas te amo porque así soy yo te amo porque te amo eso se llama la gracia ese es el descubrimiento de la gracia que había hecho Jacob hasta ese momento para merecer esa promesa para merecer ese amor nada nada pero recibió amor recibió amor te amo porque te amo no porque te lo merezcas entonces cuáles son los descubrimientos de Jacob son dos importantísimos y de esos dos descubrimientos depende descubrir nuestro centro en Dios primer descubrimiento de Jacob el plan de Dios por encima de los planes la gente trama la gente dice la gente murmura la gente organiza la gente hace pactos dice dice el salmo segundo porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra contra el señor y contra su mesías el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi que a mi rey en Sion mi monte santo ahí está el plan de Dios está por encima de los otros planes esto es fundamental para la vida religiosa porque ustedes mirando así un poquito edades sin que yo entienda mucho de edades yo no entiendo nada de edades pero mirando 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 yo digo aquí ya hay gente que ha pasado por varias tormentas varias tormentas y en las tormentas que es lo que uno siente mire lo que están tramando ahora mire con lo que salieron mire que ya hablaron fulano con fulano sutano que ya tienen todo armado que importante es para nosotros los religiosos cumplir lo que dice la misa levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor hay que cumplir con eso hay que cumplir con ese levantemos el corazón entonces eso fue lo que le pasó a jacob 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 levantó el corazón y dijo un momentico por encima de mi mamá que tenía su propia idea por encima de mi mamá está está Dios y lo más importante descubrir la gracia mira el que quiere ganarse las cosas a base de méritos siempre está compitiendo con alguien escribe esa frase que te conviene el que quiere ganar las cosas a base de méritos siempre termina compitiendo con alguien y te lo voy a demostrar mira el que quiere ganar las cosas a base de méritos siempre comparará sus méritos con el otro a ver que méritos tengo yo que méritos tiene el otro yo creo que yo tenga más mérito uno termina comparando uno termina compitiendo y el que entra en la competencia y en la comparación siempre terminará lleno de amargura y de codicia oh cuánto necesitamos los religiosos cuánto necesitamos estas enseñanzas de génesis capítulo 28 tienen sus planes si tienen sus planes y esto hay que aplicarlo también a la iglesia esto no es solo para la comunidad hay gente que dice mire ya están tratando estos que son amigos del papa estos están y están empujando y ahora quieren esto y luego van a lograr lo otro y sabes que seguramente tienes razón seguramente como si una persona se hubiera puesto a analizar la situación allá en tiempos de Jacob hubiera llegado a una conclusión vieja mañosa politiquera esta pero por encima de las mañas y de los resabios está está plan de Dios a mi me llama la atención como Rebeca lo último que le da Jacob es una patada váyase de aquí mi hijo váyase de aquí tanta astucia y al final el último consejo es lárguese lárguese cuanto antes así es el mundo con nosotros cuando jugamos los juegos del mundo lo último que te da el mundo es una patada usted ya no importa ya tenemos el reemplazo ush eso es lo último que nos dice el mundo creo que se entendió por lo que veo eso es lo último que nos dice el mundo entonces uno tiene que mantenerse en Dios el plan del Señor subsiste por siempre los deseos de su corazón de edad en edad uno tiene que mantenerse en Dios que el uno trama que el otro dice que el otro planea que esto ya se alió con el demás allá historias por aquí historias por allá no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra entonces ese es Génesis 28 ese es Génesis 28 Dios le renueva la bendición a Jacob y Jacob se da cuenta y dice ah entonces no era solo mi mamá también este pasaje es perfecto Génesis 27 y 28 ojalá después de la charla en su rato de meditación personal vuelva a tomar la Biblia y lea completo el texto usted verá que uno le saca tanto jugo uno dice oiga como yo no me había dado cuenta de esto pero es que así es la Biblia cada vez que uno abre la bendita palabra del señor otra chispa otra luz otra otro alimento enseñanzas entonces que nos deja Jacob nos mostró como era la lógica del mundo nos mostró el peligro de jugar los juegos del mundo nos mostró que es lo último que el mundo nos dice esas son las palabras del mundo y porque nos saca el mundo porque ya nos exprimió ahora le toca a otro usted ya es un estorbo hágase para un lado quítese usted estorba dedíquese a respirar allá pero pasito que no nos acabe el aire el límite es a respirar allá y por eso uno tiene que prepararse uno tiene que prepararse como respirando porque llegará el día en que lo mandarán a uno a respirar dedíquese a respirar nada más uno tiene que dedicarse a respirar que más aprendió jacob el plan de dios está por encima que más aprendió aprendió que que voy a llorar ese ya dijimos que por encima de los planes pero por encima la gran lección la grandísima lección cuál es no 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 creo que toca volver a empezar la charla mire el versículo 15 mire el versículo 15 todavía no han dicho la palabra fundamental hermanas queridas en Cristo Jesús si el amor de dios está por encima el plan de dios está por encima pero es que hay una palabra que es fundamental que ya aparece en jacob si por eso entonces cuál es la gran lección ahí bueno qué bien que lo estoy preguntando solo por subrayarlo la gracia la gracia que no es mérito el que se la pasa buscando méritos termina compitiendo con todo el mundo uno tiene que ser bueno pero no competir con méritos busque la bondad simplemente porque dios es bueno por eso hay que buscar la bondad porque dios es bueno porque esto le agrada a mi padre dios porque esto le da gloria a dios esa es la razón para buscar el bien pero si uno busca el bien haciendo méritos uno está haciendo carrera y el que está haciendo carrera está compitiendo y el que está compitiendo siempre tiene enemigos siempre tiene enemigos porque no se sabe caras vemos corazones no sabemos quien sabe aquí el día de mañana esta con que va a salir esta otra y allá no se sabe no se sabe entre que gente estoy yo esa es la vida paranoica del que está acumulando méritos entonces tiene que llegar a nosotros la lógica de la gracia mire todo lo que nos enseña jacob génesis 27 y génesis 28 hablemos un poquito de moisés no vamos a correr vamos a hablar ahora de moisés nos vamos a éxodo capítulo 3 por supuesto que es la vocación de moisés éxodo perdón me equivoqué si dije génesis dije mal es éxodo capítulo 3 moisés la vocación de moisés entonces resulta que ahí estaba moisés otro que le tocó huir ese dato es interesante a jacob le tocó huir porque le tocó huir porque lo iban a matar y a moisés le tocó huir porque porque había matado porque había matado y entonces jacob huyó y después estuvo de suegro a labán moisés huyó y después estuvo de suegro a jetró tienen sus paralelos tienen sus paralelos algo maravilloso sucedió en la historia de jacob fue la la que se llama eso la escala la escalera jacob si por favor no hablar de la zarza de jacob la escala de jacob y la zarza de moisés y la zarza de moisés si usted mira en ese texto del libro del éxodo usted se encuentra una cosa muy interesante y es que lean solo los primeros tres versículos alguien que lea así como esta hermana pero otra voz oigamos así con voz resia haga de cuenta que usted fuera así como la superior a la galaxia habla así como resia duro éxodo capítulo 3 empiece quien va a leer hasta ahí está bien hasta ahí está bien muchísimas gracias entonces fíjese la condición de moisés el pobre moisés no tenía rebaño observó usted estaba como es pastoreando cuidando el rebaño del suegro era el rebaño del suegro ese dato es interesante Moisés es un hombre sin pueblo y Moisés es un hombre sin tierra y Moisés es un hombre sin bienes eso es lo que estoy destacando aquí hace poco hace muy poco salió en la santa misa Madian si usted recuerda los Madianitas eran los que estaban oprimiendo a los israelitas eso es interesante y Getró era como se dice popularmente en los bajos fondos bogotanos era pamás piedra era sacerdote de Madian mire hermanas amadas cada dato de la escritura es una perla usted no los deje perder o sea si usted lee el conjunto de la escritura usted se da cuenta que Moisés estaba trabajando para el enemigo y el enemigo del enemigo eran los sacerdotes de Madian esa gente era pagana lo cual no quita que pudieran tener algo de sabiduría porque acuérdese que Getró también le dio un consejo bueno a Moisés en otra ocasión por allá mucho más adelante entonces Moisés es un hombre sin tierra es un hombre sin pueblo y es un hombre sin poder de hecho es un hombre sin bienes es un desplazado que bonita expresión es un desplazado ese es Moisés Moisés representa ahí la indigencia del ser humano la nada del ser humano no me lo invento yo está ahí sin pueblo sin tierra sin familia sin bienes es la indigencia la indigencia en sandalias y Dios le dice quítese las sandalias el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza la zarza ardía pero no se consumía hay algo maravilloso que está sucediendo ahí esa es la vocación de Moisés claro que es la vocación de Moisés porque nos estamos dando cuenta como ya se adelanta la hermana en el comentario que ha hecho que descubrir el centro en Dios es descubrir la vocación es descubrir la propia vocación entonces si nosotros estamos hablando de nuestra vida centrada en el Señor centrada en la Eucaristía lo que queremos hacer es descubrir redescubrir la vocación muy bien eso es lo que queremos entonces Moisés ve esa zarza que arde y no se consume de nuevo aquí hay algo interesante ¿cuál es la lógica normal de las cosas? que si yo no ardo no brillo pero si yo ardo me consumo y me acabo esa es la lógica del mundo la lógica del mundo es esa si usted quiere no brille no brille y queda convertido a ver una palabra que sea menos elegante que zarza matorral entonces su alternativa es sea un matorral que no brilla o brille pero entonces acabará siendo que acabará siendo que cenizas se va a consumir entonces el mundo propone estamos haciendo aquí esto se llama interpretación alegórica lo que estamos haciendo aquí los grandes maestros de la interpretación alegórica fueron por ejemplo Juan Crisóstomo orígenes entonces yo trato de aprenderles a ellos para el retiro con las nazarenas aprender entonces estamos haciendo interpretación alegórica se llama esto entonces fíjese cuál es la alternativa que me pone el mundo la alternativa del mundo es no brille no brille qué significa no brillar no figurar podría decir uno pero uno también podría decir uno podría decir cállese o uno podría decir sea del montón o uno podría decir sea mediocre como quien dice desarrolle su vocación de bulto vuélvase bulto el mundo quiere que seamos matorral que seamos bulto un bulto un matorral ahí dice el libro eclesiástico usted encontrará la cita quien encuentre la cita tiene doble postre mañana dice el libro eclesiástico hay algunos que vivieron como si no hubieran vivido o sea no dejaron rastro no dejaron rastro o sea fueron bulto no brillaron no dieron lo que podían dar entonces para el mundo tenemos que ser o matorral mediocre o ceniza brille y consúmase y vuélvase ceniza tenga usted sus 15 minutos de fama brille y extíngase esa es la alternativa que pone el mundo mediocridad u ostentación mediocridad es el matorral que no brilla ostentación es el que brilla y luego se vuelve ceniza que es el mundo de la farándula que es el mundo de la vanagloria y del oropel el mundo quiere que seamos eso mediocridad que no estorba o brillo que pronto desaparece pero ahora que fue lo que encontró Moisés que la zarza ardía brillaba y no se consumía ese es el plan de Dios el plan de Dios es brillar y no consumirse no es el oropel no es el engaño no es la vanagloria propia del mundo no es brillar pero no consumirse donde conecta esto con otros textos preciosos de la biblia por ejemplo mire nuestro señor jesucristo dice les voy a dar una alegría que nadie se la va a poder quitar como es la alegría usual del mundo fogonazo fogonazo fuego artificial aparece ya desaparece vía un rico que se jactaba volvía a pasar y ya no estaba ¿eh? ese es el mundo son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba entonces dese cuenta que ese es el brillo del mundo fogonazo que seas mediocre o vanidoso eso es lo que quiere el mundo Cristo lo que quiere es que tú brilles pero sin consumirte te voy a dar una alegría que nadie te la va a quitar esa es la zarza te voy a dar una paz que nadie te la va a quitar te voy a dar una comunión una coinonía primera carta de Juan prólogo te voy a dar una coinonía una unión conmigo permanece en mí la zarza de Moisés es la vid del evangelio ahí es donde unidos a Cristo brillamos y no nos consumimos entonces la ostentación es por un momento la ostentación es como la moda mira mira esto está de moda está de moda está de moda cómpralo cómpralo rápido no sé no sé no ya no lo compres ya pasó ahora llegó otra cosa ese es el mundo el mundo nos quiere o zarza triste que no brilla o zarza que se quema y se volvió ya cenizas Moisés descubrió algo distinto es el descubrimiento de la alegría que no se apaga de la paz que no te abandona del amor que permanece en ese fenómeno tan sencillo ya Moisés estaba descubriendo todo esto esa es la interpretación alegórica mística estamos haciendo aquí interpretaciones místicas nosotros que somos un pueblo de pecadores pero estamos haciendo interpretaciones místicas entonces el mundo quiere que yo sea un mediocre o un vanidoso el mediocre pasa la vida como un bulto dice el libro eclesiástico como si no hubieran vivido eso es lo que quiere el mundo ah no que yo si quiero brillar brille brille consúmase pronto y déjale el turno a otro mediocres o vanidosos y que es que es lo que trae Dios Dios trae el brillo que no se apaga la luz que no se extingue el sol que nace de lo alto el sol que nace de lo alto eso es lo que trae entonces este es el descubrimiento precioso que hace Moisés Moisés hace el descubrimiento de una luz que no se apaga por eso queda fascinado ya después viene la parte de la vocación pero hoy queremos centrarnos sobre todo en el descubrimiento entonces viene la otra pregunta para tu reflexión personal la primera pregunta era la de los juegos si la apuntó por ahí cuáles son los juegos del mundo que yo he estado jugando la segunda pregunta es me he dejado llevar por la mediocridad o por la ostentación que son los dos extremos del mundo me he dejado llevar por la mediocridad o por la ostentación esa es la gran pregunta los santos los santos han descubierto la zarza de Moisés yo creo que madre María Sara encontró la zarza y yo creo que la zarza de ella era el sagrario yo creo eso yo creo que ella encontró la zarza fíjate que esa zarza no estaba protegida por rejas ni por guardias ni por abismos pero solo Moisés la encontró así pasa con el sagrario también el sagrario está ahí uno puede pasar toda la vida al frente de un lado para otro y ahí está y ahí está y ahí está y uno no ha descubierto uno no ha descubierto la zarza hay que descubrir la zarza hay que pedirle a Dios ojos para la zarza pero quiero decirles que esa no es la única zarza también podemos llamar zarza como lo han dicho algunos padres de la iglesia a la santísima virgen maría también podemos hablar de zarza la palabra de Dios también podemos hablar de zarza la santa iglesia incluyendo nuestros hermanos la comunidad también es zarza que arde y cualquiera ve la comunidad y dice no pero en la comunidad que hay que ahí en la comunidad nada poco de gente ahí que en la comunidad arde arde una luz y muchos no la ven muchos no la ven pero dichoso aquel que la ve dichoso aquel que descubre hay una luz en la comunidad dice usted en mi comunidad si pero yo no veo nada yo veo simplemente gente que ahí cada una y va llevando la vida no hay una ahí hay una luz ahí hay una luz y ahí está Dios brillando entonces ahora resulta que no es una zarza son las zarzas porque son muchas las zarzas y están ardiendo pero uno no las ve dichoso sin embargo el que descubra la zarza dichoso el que pueda encontrar la zarza y pueda decir yo sé que hay un Dios que está vivo y que vive en medio de nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que hay en la piscina ahora y siempre por los hijos de los hijos amén no que hay en la piscina que hay en la piscina